Hola chicos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlo aunque sea por este medio. Decidimos hacer estos videos para explicarles los temas y para que ustedes no tengan ninguna duda. Recuerden que todo esto que estamos haciendo es por su bien y por cuidar su salud. Recuerden que tenemos que estar tomando agua constantemente, estarnos lavando las manos o usar gel antibacterial. Pues el tema que vamos a ver el día de hoy es el de cuentos tradicionales y el objetivo es identificar las características y elementos de los cuentos tradicionales. Como ya les mencioné, todos estos videos los vamos a estar haciendo para que ustedes entiendan el tema y aún así si quedan dudas nos las puedan mandar después a nuestros correos o comentar aquí mismo en el video. Y cada video voy a estar poniendo un dibujo diferente aquí que hace referencia a algunos de los cuentos tradicionales que nosotros ya conocemos. Y más adelante les voy a estar leyendo el cuento de Caperucita Roja. Bueno, los cuentos tradicionales son tradicionales porque son muy populares entre la gente. Puede ser que estos cuentos que vamos a mencionar ahorita los conocen nuestros abuelos, nuestros padres y pues han llegado hasta nuestra generación. Por eso se les llama tradicionales porque se va compartiendo como una generación. Y las características de estos cuentos son que son ficticios, que tienen partes reales y partes que no son reales. Generalmente son anónimos, o sea que no sabemos quién es el autor, y transmitidos oralmente, o sea que una persona se lo lea a otra persona. Son populares e intentan transmitir una enseñanza. El día de hoy, al ratito que les lea el cuento de Caperucita Roja, vamos a ver cuál es la enseñanza y qué es lo que aprendemos de ese cuento. La trama y personajes tienen un estereotipo. Por ejemplo, siempre en los cuentos tradicionales va a estar el personaje principal, va a haber una persona que sea la malvada, va a haber la persona que ayude al personaje principal a cumplir su cometido, y pues entre muchos otros para estos son los estereotipos. La acción se desarrolla en tiempos y lugares remotos o exóticos, por ejemplo, puede ser en un castillo, en un bosque, o en lugares que no son muy comunes. El lenguaje es arcaico, es decir, que es antiguo, que utilizan palabras que ahorita ya no utilizamos, como érase una vez, o en los diálogos de los personajes puede ser que encontremos palabras como vosotros, que significa nosotros o ustedes. Bueno, pues otra de las características, primero les voy a dar algunos ejemplos de los cuentos tradicionales más comunes, que son Caperucita Roja, que vamos a leer más adelante, Blancanieves, Pinocho, Los Tres Cerditos, y Alibaba y Los Cuarenta Ladrones. Algunos de estos no son tan conocidos como otros, pero también son cuentos tradicionales. También deben de tener un narrador, o sea, el narrador es la persona que cuenta la historia, pero dentro de este tipo de narrador hay tres tipos diferentes. El primero es protagonista, que es el personaje principal que cuenta su historia o lo que hizo. El testigo, que es parte de la historia, pero no es el personaje principal. Y el omnisente, que no es parte de la historia, pero ya conoce todo lo que pasa, ya conoce toda la información. Bueno, y los elementos son espacio, tiempo, acción y personajes. En el espacio debe decir en dónde se desarrolló la historia, por ejemplo, en el bosque, en un castillo, en cualquier otro lado. El tiempo debe decir, por ejemplo, si fue en el día, en la noche, hace mucho tiempo, en la actualidad. Y la acción debe decir lo que hizo el personaje principal, a qué obstáculos se enfrentó, o qué fue lo que hizo dentro de esa historia. Y pues los personajes deben decir bien, deben describirse, para que nosotros podamos tener una idea de cómo son, y tanto física como emocionalmente. Las partes de los cuentos tradicionales son inicio, que es en donde se tiene una situación inicial, o donde explica qué es lo que va a pasar y por qué va a pasar. Y muchas veces los cuentos empiezan con, Érase una vez, o había una vez, por ejemplo, en un reino muy, muy lejano, o ese tipo de palabras. El desarrollo, en el desarrollo, el personaje principal supera pruebas u obstáculos, y a veces hay otros personajes que lo ayudan a superar estas pruebas u obstáculos. En cuanto al desenlace, el protagonista logra su objetivo, y termina con, y vivieron felices para siempre, en la mayoría de los cuentos. Todo esto debe de tener un orden cronológico, es decir, que se van diciendo las cosas conforme pasaron, qué fue lo que hicieron, por qué pasó, y pues a qué lugares fueron. Y a continuación les voy a leer el cuento de la decaperucita roja, y vamos a hacer una actividad. Como les dije anteriormente, les iba a leer un cuento, que es el decaperucita roja, de él que tenemos aquí, y, éste, voy a pasar el vídeo, pues lo voy a leer. Érase una vez, una preciosa niña que siempre llevaba una capa roja, con capucha para protegerse del frío, por eso todo el mundo la llamaba caperucita roja. Caperucita bebía en una casa cerca del bosque. Un día, la mamá de caperucita dijo, Hija mía, tu abuelita está muy enferma, he preparado una cesta con tartas y un tarrito de miel para que se las lleves. Ya verás qué contenta se pone. Estupendo mamá, yo también tengo muchas ganas de ir a visitarla, dijo caperucita roja, saltando de alegría. Cuando caperucita se disponía a salir de su casa, su mamá, con un gesto un poco serio, le hizo una advertencia. Ten mucho cuidado, cariño. No te entretengas con nada y no hables con extraños. Sabes que en el bosque vive un lobo y es muy peligroso. Si ves que aparece, sigue tu camino sin detenerte. No te preocupes mamá, dijo la niña, tendré en cuenta todo esto que me dices. Está bien, contestó la mamá. Dame un besito y no tardes en regresar. Así lo haré mamá, afirmó de nuevo caperucita, diciendo adiós con su manita mientras se alejaba. Cuando llegó al bosque, la pequeña comenzó a distraerse, contemplando a los pájaros y recogiendo flores. No se dio cuenta de que alguien lo observaba detrás de un viejo y frondoso árbol. De repente oyó una voz dulce y salamera. —¿A dónde vas, caperucita? La niña, dando un respingo, se giró y vio que quien le hablaba era un enorme lobo. —Voy a casa de mi abuelita, al otro lado del bosque. Está enferma y le llevo una deliciosa merienda y unas flores para alegrarle el día. —¡Oh, eso es estupendo! —dijo el estutólogo. —Yo también vivo por ahí. Te echo una carrera a ver quién llega antes. —¡Cada uno iremos por un camino diferente! ¿Te parece bien? La inocente niña pensó que era una idea divertida y asintió con la cabeza. No sabía que el lobo había elegido el camino más corto para llegar primero a su destino. Cuando el animal llegó a la casa de la abuela, llamó a la puerta. —¿Quién es? —gritó la mujer. —Soy yo, abuelita, tu querida nieta caperucita. Ábreme la puerta —dijo el lobo, imitando la voz de caperucita. —¡Pasa, querida mía! La puerta está abierta —contestó la abuelita. El malvado lobo entró a la casa y, sin pensarlo dos veces, saltó sobre la cama y se comió a la abuelita. Después se puso un camisón y su gorrito de dormir y se metió entre las sábanas, esperando que llegara caperucita. Al rato se oyeron unos golpes. —¿Quién llama? —dijo el lobo feroz, fingiendo la voz de su abuelita. —Soy yo, caperucita. Vengo a hacerte una visita y a traerte unos ricos dulces para merendar. —Pasa, querida. Estoy deseando abrazarte —dijo el lobo malvado, relamiéndose los bigotes. La habitación estaba oscura. Cuando se acercó a la cama, a caperucita le pareció que su abuela estaba un poco diferente. Y le dijo, —Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? —Son para verte mejor, preciosa mía —contestó el lobo. —Abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? —Son para verte mejor, querida. —Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? —Es para comerte mejor —gritó el lobo, dando un enorme salto y comiéndose a la niña de un solo bocado. Con la barriga llena después de tanta comida, al lobo le entró sueño. Salió de la casa y se tumbó en el jardín y cayó profundamente dormido. El fuerte sonido de sus ronquidos llamó la atención de un cazador que pasaba por ahí. El hombre se acercó y vio que el animal tenía la panza muy hinchada, demasiado para ser un lobo. Sospechando que pasaba algo extraño, agarró un cuchillo y le rajó la panza. Se llevó una gran sorpresa cuando vio que de ella salieron sanas y salvas la abuelita y caperucita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y así fue como el lobo feroz se comió a la abuelita y a caperucita roja, pero el cazador que iba casando por ahí la salvó y pues vivieron felices por siempre. Bien, me gustaría que pusieran en los comentarios si ya conocían a caperucita roja, si apenas la acaban de conocer, si ya habían escuchado sobre ella pero no habían leído el cuento o qué les pareció el cuento, cuál fue su parte favorita y ahí pongan en los comentarios del video todo eso, ¿sí? Y el ejercicio que vamos a hacer es, vamos a identificar el inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio, caperucita roja está en su casa y su mamá la manda al bosque o con su abuelita que está enferma a llevarle pan y miel. En el cuento decía, ¿qué pan y miel? En el desarrollo, ¿qué es lo que pasa en el desarrollo? El lobo le propone a caperucita roja hacer una carrera y caperucita acepta, porque caperucita, acuérdense bien, que ella no le hizo caso a su mamá, las indicaciones que le dijo su mamá, que no hablara con el lobo y que no se distrajera y ella iba viendo los pajaritos y cortando flores en el jardín y por eso le pasó a caperucita roja lo que le pasó en el lobo, por eso es muy importante siempre hacerle caso a su mamá. En el cierre, el lobo engaña a caperucita y a su abuela para poder comérselas, pero ¿nos acuerdan? Que después el lobo se queda dormido y el cazador llega y lo salva, entonces caperucita roja y su abuelita se salvaron porque pasó el cazador y nos ayudó. Entonces, este es el ejercicio. En cuanto a la actividad de Word, tú vas a tener que hacer alguna parecida, pero de otro cuento. Sí, todo esto va a estar, todas las actividades y los ejercicios, lo que tienes que hacer va a estar en un archivo de Word que les vamos a mandar a sus papás. Vamos a hacer una recapitulación de todo lo que vimos en el tema del día de hoy. El tema del día de hoy primero fue los cuentos tradicionales. Sabemos que son tradicionales porque han sido desde hace muchos años y que son muy conocidos por la gente. ¿Cuáles son sus características? Acuérdense que debe de tener los personajes, que debe de decir exactamente en dónde se originó, que a veces tienen un lenguaje antiguo o arcaico, que es de ficción porque hay cosas que son reales y hay cosas que no son reales, que hay personajes principales y secundarios. Bueno, eso lo vamos a ver mañana y vamos a especificar más sobre eso. Que el cuento tiene partes que son inicio, desarrollo y cierre. Y todo eso, recuerden todo lo que vimos. Si no se acuerdan muy bien, pueden regresar el video. Las actividades se las vamos a mandar a sus papás en el correo que nos hicieron llegar. Y en ese video vienen las especificaciones de las actividades. Entonces, las actividades estas las tienes que mandar a más tardar el día de mañana a las 11 de la mañana. Recuerda que todas estas actividades, ahí sean las indicaciones, pero esas actividades las tienes que contestar en el mismo archivo de Word. Y yo ahí mismo se los voy a revisar hasta que quede correcto y cuando ya todo esté bien, lo van a pasar a su libreta de español. En este caso, que es la libreta de español, ¿sí? Cualquier duda, cualquier comentario, me lo pueden decir en mi correo o en los comentarios de abajo de aquí mismo de YouTube. Sí, chicos, pues espero que haya entendido, que les haya gustado esta actividad y que también les gusten las actividades que les dejamos las maestras en el correo de sus papás. Y pues nos vemos en la siguiente clase.